Buenas noches, un saludo a todos quienes en este momento nos siguen desde sus hogares por los diferentes medios de comunicación, en especial los digitales. Hemos comenzado el pasado domingo con la celebración de Ramos en la Pasión del Señor, la Semana Santa. Y hoy jueves, con esta Eucaristía, iniciamos la celebración del Triduo Pascual. Son días en los que estamos llamados a vivirlos con intensidad. Días en los cuales vamos además a ser testigos de los grandes misterios en la vida de Jesús, aquellos que dieron origen a la Iglesia, su pasión, su muerte y su resurrección. De modo especial, este año, debido a la cuarentena nacional que estamos llamados a acatar por la pandemia del coronavirus que sufre todo el mundo, tocó casi a todos celebrar la Semana Santa en los hogares. Queremos, como Iglesia, desde donde nos encontremos, sentirnos unidos, sentidos cercanos, sentirnos parte de esta gran familia que es la Iglesia. Que de verdad, queridos hermanos, la situación que estamos viviendo no cambie el sentido ni la intensidad de nuestras celebraciones. Que cada día de este Triduo Pascual lo vivamos desde la fe, confiando en la presencia de Dios, que quiere estar cercano a todos, que quiere que nos sintamos también nosotros cercanos los unos a los otros. Tengamos siempre la certeza de que nuestro Dios no se desentiende de nuestra realidad, no es indiferente a nuestros sufrimientos, sino como hemos escuchado en el Evangelio de hoy. Dios nos ama hasta el fin, es decir, eternamente. Toca a nosotros dejarnos amar y que confiemos también en Él. Quisiera invitar a todos a que, si en algún momento nos invadió la duda, la desesperanza, la soledad o incluso el sinsentido frente a la situación tan complicada que estamos viviendo, que dejemos de lado todo eso, para que demos paso a la certeza de la fe y a la esperanza que nos nace de Jesús resucitado, quien venció la muerte. Esperanza que no defrauda. Queridos hermanos, eso que estamos viviendo pasará y llegarán aquellos días en los que podremos encontrarnos físicamente juntos y saludarnos, abrazarnos y alegrarnos por haber vencido juntos este momento. No estamos solos. Esto lo debemos tener siempre presente. Recuerdo lo que el Papa Francisco nos dijo algunos días atrás. Solo podemos salir de esta situación juntos, como humanidad entera. Pero además, con la confianza puesta en Dios. Dios también sufre por nuestros sufrimientos. Dios también se apena de las situaciones difíciles que pasamos. Por eso el salmista exclama, qué penosa es para el Señor la muerte de sus amigos. Y parafraseando al salmista podemos decir nosotros, qué penosa es para el Señor, la situación que estamos viviendo. Hoy es jueves santo. Hoy la iglesia se reúne para celebrar la institución de la Eucaristía, la cena del Señor. Es Jesús quien antes de entrar, entregar su vida por nosotros, por amor a nosotros, quiere también entregarse como alimento espiritual en el pan y el vino, transformados después en su cuerpo y en su sangre. San Pablo, en la segunda lectura, nos comparte un lindo testimonio. Dice, El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó el pan, dio gracias, tomó la copa, diciendo, esta copa es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Y además añade, háganlo en memoria mía. San Pablo, lo que está haciendo es transmitirnos aquella práctica de las primeras comunidades, que al igual que nosotros, se reunían para celebrar la Eucaristía. Aquella Eucaristía que fue instituida por Jesús justo antes de morir y que la iglesia la celebra siempre. Un aspecto importante del sentido de la Eucaristía es que la Eucaristía es presencia real de Jesucristo. Es Él que se hace presente. Es aquel mismo Jesús que celebró hace siglos con sus discípulos, quien ahora celebra también en medio de nosotros. Y lo hace porque quiere ser alimento nuestro. Quiere que en cada celebración nos alimentemos con su cuerpo y bebamos su sangre. Y todo esto para que nuestra vida se vea transformada. Es cierto que bajo las circunstancias que estamos viviendo hoy, muchos de ustedes no pueden acercarse físicamente a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, pero estamos invitados también a hacer la comunión espiritual, que esa comunión espiritual en este tiempo también nos transforme. Por eso debemos participar en la Eucaristía, no como en cualquier celebración, sino conscientes de que Jesús se hace presente en medio de nosotros y se hace presente para que aquella presencia nos transforme, me transforme, te transforme. Por eso no sirve de nada participar de la Eucaristía, de la misa y no dejarse transformar. Y creo que todos necesitamos aquella transformación, todos necesitamos cambiar. Aún cuando hemos dejado atrás el tiempo de la cuaresma, donde se nos insistía de modo particular a la conversión, debemos mantener una actitud de conversión continua. Allí es donde encontraremos justamente la gracia de la Eucaristía, la gracia que se hace realidad, porque me cambia, me transforma. Estos meses hemos sido testigos a nivel mundial de un fenómeno por el cual estamos aún pasando, la pandemia del coronavirus, que ha puesto de manifiesto la necesidad de cambiar tantas actitudes, porque pensábamos que éramos solidarios. Sin embargo, nos hemos enfrentado en nuestro país a actitudes de total indolencia y empatía, evitando que enfermos sean atendidos en hospitales, obstaculizando a que los difuntos tengan un entierro digno. Pensábamos que habíamos comprendido las enseñanzas de Jesús de amarnos los unos a los otros, de preocuparnos los unos por los otros. Sin embargo, movidos por nuestra ignorancia y mezquindad, hemos sido testigos de cómo se lanzaban juicios de valor contra enfermos, discriminándolos, incluso matándolos socialmente, como si esta enfermedad del coronavirus fuese lo peor. Y hemos sido también testigos de cómo, sabiendo el riesgo que corremos todos, algunos dejaron primar intereses particulares y lo único que hacían era desorientar, mal informar a la población, poniendo en riesgo la salud de tantos, incluso de aquellos mismos que eran mal informados. De todo eso debemos ser transformados. Entonces nos damos cuenta que hay mucho en nuestra humanidad que debe ser transformada. Por eso es que debemos participar de las eucaristías con un corazón bien dispuesto. Por un lado, sabiendo bien aquello que debo cambiar y por otro, disponiéndonos para ese cambio. Vemos que, como nunca estas semanas, hemos tenido una gran cantidad de espacios, claro que en su mayoría virtuales, para participar de misas transmitidas en vivo. Aprovechemos estas iniciativas para ser también transformados, para que este tiempo particular que vivimos nos haga preocuparnos con mayor interés por los demás, especialmente por aquellos que sufren alguna necesidad. Personas y familias pobres, personas solas. Que el fruto de este Jueves Santo sea imitar a Jesús, a quien en la máxima expresión de generosidad vemos cómo hoy se entrega como alimento para todos. El texto del evangelio de hoy nos relata también que Jesús, durante la última cena, se levantó de la mesa, se sacó el manto y tomando una toalla se la ató a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y empezó a lavar los pies a los discípulos. Un ciclo de gran contenido. Es Jesús, el maestro, quien se pone a lavar los pies a sus discípulos. Cuando la costumbre era justamente lo contrario, que los esclavos, los sirvientes debían lavar los pies a sus amos y señores. Aquí Jesús nos está dejando un ejemplo de servicio. Por eso dirá después, también deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado este ejemplo para que lo hagan lo mismo entre ustedes. Ser discípulo de Jesús, si bien es reconocerlo como maestro, es también y sobre todo imitar aquello que nos enseña. En este caso, es hacerse servidor de los demás, es ponerse a lavar los pies de los otros. Me ha impresionado la actitud de tantos que estos días han imitado el ejemplo de Jesús y se han puesto al servicio de otros. Quiero recordar aquí a tantos médicos, enfermeras, a tantos que forman parte del personal sanitario, que sin escatimar esfuerzos y pensando sólo en el bienestar del otro, se han hecho servidores, aún incluso arriesgándose al contagio, aún incluso alejando de sus seres queridos. O también recordar a tantos policías, militares u otros que con actitud de servicio nos ayudan a protegernos. Tantos comerciantes que hacen llegar estos días los alimentos a nuestras casas, son de verdad personas que se ponen al servicio de los demás. Aquellos empleados públicos que limpian las calles, trabajan en los bancos, en los medios de comunicación o tantas otras instituciones de la sociedad civil o de la iglesia como religiosos y religiosas, han entendido también la importancia de hacerse servidores. Han llevado a la práctica lo que Jesús nos dice, hagan lo mismo que yo hice. A todos ellos va nuestra gratitud y nuestras oraciones. Este día, como en otros años, teníamos en nuestro país una práctica de piedad, visitar templos. Templo donde la gente armaba los llamados monumentos para reservar la Eucaristía, para reservar la presencia sacramental de Cristo. Pero este año no podremos visitar aquellos lugares donde Cristo también se hace presente. Sin embargo, desde nuestros hogares, podemos hoy visitar aquellos lugares donde también está Cristo. Pensemos en los hospitales, en los hogares de ancianos, en casas donde hay gente sola. Elevemos por ellos una oración desde donde estemos esta noche y dispongámonos espiritualmente a estar presente en esos lugares, pues ahí también se hace presente Cristo. Para terminar, permítanme dirigirme y dirigir unas palabras a los sacerdotes. Hoy jueves, santo, también celebramos la institución del sacerdocio. Queridos hermanos sacerdotes, estos días hemos quedado impresionados viendo cómo se creaban en las redes iniciativas de todo tipo, animando rezos del rosario, celebrando las Eucaristías, publicando palabras de esperanza. Gracias por eso, porque han sido capaces de acercarse a los hogares y acercar la presencia de una iglesia preocupada por el bienestar de la gente. También muchos otros sacerdotes buscaron estar cercanos a la gente con gestos concretos, distribuyendo alimentos, visitando a algunos enfermos. Sé que en estas circunstancias a todos nos llena una impotencia de no poder acompañar en primera fila y codo a codo a tanta gente necesitada, de no poder acompañar a aquellos que están enfermos o moribundos en los hospitales o casas, de no poder sostener el dolor de tanta gente que pierde un ser querido. Sepan, sin embargo, hermanos sacerdotes, que su cercanía espiritual a través de sus oraciones es también un medio por el cual Dios quiere estar cercano a su pueblo. Que estos días santos, todos podamos de verdad hacer de esta Pascua una Pascua especial, diferente, sí, pero inundada del mismo amor con que Dios nos ama siempre. Una Semana Santa en casa, sí, pero con la misma idea de comunidad con la que nos reuníamos en nuestras comunidades y parroquias. Una Semana Santa lejos de los templos, pero nunca mejor vivida como en nuestros hogares y en plena comunión con toda la Iglesia. Encomendémonos a nuestra Madre la Virgen María, ella que acompañó tan de cerca a Jesús en esos momentos de sufrimiento y gloria, para que ella también, como Madre nuestra, cercana y sensible a nuestro dolor, nos apoye a que estos días seamos realmente, estemos realmente cercanos a Dios y que realmente estos días sean los más santos de nuestra vida.